¿Qué es el mundo laboral? Vamos a hablar específicamente del mundo laboral, que es uno de los ambientes de mayor estrés hoy en día para el mundo, para las personas que diariamente tenemos que ir, salir y llegar a un desafío de trabajo. Entonces, normalmente cada uno de ustedes tiene una historia intrasíquica. Nadie se escapa de ella. Todos, absolutamente todos nosotros hemos ido grabando desde nuestra etapa intrauterina todo, absolutamente todo, lo que nosotros vivimos. Hasta la historia de hoy, la historia en que cada uno de ustedes está presente. ¿De qué depende cómo grabamos esa información? ¿Qué es la información del volumen emocional que tenga ese momento existencial de cada uno de ustedes? Entonces, a ustedes les pasa y lo vemos diariamente en películas en las cuales alguna persona que tuvo una crisis fuerte, un estrés, una dificultad que generó un impacto emocional muy, muy, muy fuerte en él, eso va a hacer que él reaccione de una u otra manera. Así como grabamos información placentera, tranquila, también grabamos información estresante. Y todo eso, todo, absolutamente todo, está grabado en nuestro corte cerebral. Entonces, llevando eso a lo cotidiano, realmente, ¿qué hacemos las personas cuando nos enfrentamos en el día a día en un trabajo? Vamos a suponer el ejemplo de que sea una recepcionista que esté contestando un teléfono a una empresa. El solo hecho de cómo yo contesto o cómo yo reaccione va a depender de muchos factores. ¿De quién llamó? O sea, si llamó a un cliente bravo, pues yo voy a relacionar de una forma. Si llamó a un novio, pues lógicamente va a relacionar de otra forma. De pronto están en un cierre y todo el mundo está estresado, entonces también va a depender de eso. Va a depender de cómo se levantó esa persona. Puede que esa persona se levantó animada, no tuvo dificultades, simplemente está tranquila. O puede que esa persona se levantó con un gran estrés porque tuvo una dificultad en su casa, no pudo pagar algo, el niño está enfermo, o tuvo una dificultad con su esposo, esposa, mamá, hijos, etc. No es la misma reacción que yo voy a tener dependiendo del momento existencial que estemos viviendo. Cuando estos fenómenos que yo no puedo controlar intervienen en la construcción de los pensamientos, significa que esa información ya está ahí y yo no puedo hacer nada por ella. O sea, vamos a volver al ejemplo de la excepcionista. Puede que esta persona tenga una información que haga que ella reaccione con rabia por algún tono de voz de uno de los clientes. Cuando ella recibe la llamada, va y hace relación a algún momento de su vida en el cual, por decir algo, su papá le gritaba. Y ella, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar respecto a la información que tiene ahí. Va a ser a la defensiva muy seguramente. Cuando está a la defensiva, lógicamente no va a ser eficiente en su trabajo porque lo que quiere el dueño de la compañía o el gerente de servicio del cliente es que esta niña realmente esté convencida de que está haciendo una muy buena gestión y que sus clientes van a quedar satisfechos independiente de que ella me bravo o no bravo. Cuando vamos a ese punto es cuando decimos que esta persona perdió el liderazgo en el teatro de su propia mente. ¿Qué hizo? Esa información que tenía grabada hizo que ella reaccionara de una forma de la cual no debía reaccionar y que ella está consciente de que no puede reaccionar pero que no controla, no administra, no gestiona. Entonces, bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos? ¿Qué se debe hacer? Esa información no se puede borrar. Esa información queda como letra indeleble en alguna parte del corte cerebral, pero ella sí puede reeditar. Entonces, hay una herramienta en psicología multifocal que se llama la mesa redonda de la mente. Cuando hablamos de la mesa redonda de la mente, usted dirá, bueno, no es una mesa redonda con un grupo de trabajo, un grupo primario, alguna cosa, pero hablamos de mesa redonda de la mente. Sí, ella lo primero que va a aprender es identificar que ese tono de voz que está escuchando a través del teléfono le está disparando que ella reaccione de una forma inadecuada con su cliente. Pero cuando ella entiende y se hace consciente de que está reaccionando así, vamos a llevar ese mismo pensamiento perturbador a una mesa redonda. Y estar en esa mesa redonda implica a ella utilizar el arte de la duda, de la crítica y el debate de ideas. Vamos a dramatizarlo aquí. Bueno, ¿qué es lo que usted realmente quiere conmigo? Usted quiere que yo reaccione mal. Para mí es bueno sentir que estoy reaccionando mal frente a un cliente y que mi jefe muy seguramente va a identificar eso o que él se posiblemente se va a quejar con mi jefe y yo voy a poder tener unas consecuencias de eso, voy a poder perder mi trabajo. Yo me siento bien tratando mal a un cliente. Necesito ser grosera con ese cliente. ¿Qué es más importante para mí? ¿Tratar bien a ese cliente o reaccionar de una forma en la cual puede poner en riesgo mi trabajo? Es un simple diálogo en una mesa redonda en el cual yo estoy retomando el liderazgo a pesar de que va a llegar eso a una emoción, la emoción no la controlamos, pero yo sí puedo, entendiendo qué es ejercer el liderazgo en el teatro, a hacer que el yo, si hacemos la figura de un teatro, se mantenga en el palco participando y que no se deje simplemente sacar, votar para la platea y empiece a ser espectador pasivos de esos comportamientos que esa persona no está feliz de tener. Cuando hablamos de que él mantiene el control o el liderazgo, es mantenerse en el palco. Venga lo que venga, critique. Ah, venga usted, listo, siéntese el señor aquí, vamos a hablar. ¿Qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Qué es lo que necesita de mí? Yo no quiero sentirme así. Y determinar, o sea, determino que de hoy en adelante, cada vez que un cliente llame, voy a ser muy cordial y muy amable porque esa es mi función. Lógicamente, eso no se va a lograr de la noche a la mañana y vamos a tener que hacer un ejercicio muy permanente hasta el punto de reeditar una ventana de memoria en nuestro corte cerebral que me permita accesar. O sea, ¿qué hace hoy en día la persona cuando tiene la dificultad? Solamente accesa a una información y esa información, desafortunadamente, para el ejemplo, le está produciendo que reaccione de una forma inadecuada. Entonces, cuando ella reedita, resignifica una ventana, significa que está poniendo lo que ella quiere, como quiere verse. Amable, cordial, tranquila, sin problemas. Entonces, ya tiene un recurso más. Ahí es donde se habla de multiangular. O sea, no está siendo unifocal porque ya no está accesando solamente la información que le genera. la problemática de reacciones con sus clientes, sino que ya está accesando, teniendo acceso a otra información que le permite contrarrestar, gestionar la reacción contra su cliente de una forma positiva. Entonces, ahí vemos la aplicabilidad de lo que es la teoría de la inteligencia multifocal en el ámbito laboral y en todo lo que nos pase. ¡Gracias! ¡Gracias!